El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, dio a conocer una buena noticia con referencia al turismo para la capital del Cesar. Desde la alcaldía se llegó a un acuerdo para la disminución del precio de tiquetes de la aerolínea Avianca desde Bogotá. Después de una serie de reuniones con los ejecutivos de Avianca, me complace anunciar que hemos logrado una importante reducción en el costo de los tiquetes para el trayecto Valledupar-Bogotá, publicó en su cuenta de X el alcalde valduparense. Agregó, esta gestión que realizamos con el objetivo de beneficiar a los vallenatos, representa un avance significativo en nuestra constante búsqueda de mejorar la conectividad y bienestar de nuestra comunidad. Este es solo un paso más hacia el progreso que nos une como región y fortalece el turismo. Hay que recordar que desde la salida de la TAM de la ruta hacia Valledupar, la ciudad había estado enfrentando un alto costo en los tiquetes aéreos debido a que solo la aerolínea Avianca tenía la ruta. Se determinó incluso que los tiquetes desde Bogotá-Valledupar habrían aumentado en un 112% entre enero y julio de 2023, según el Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales ESORE. En el anuncio que hizo el alcalde Orozco, se observa que el precio de los pasajes desde Bogotá es de 223.100 pesos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos Diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.